Del 24 de julio al 4 de agosto se llevará a cabo el curso de verano 2017 que organiza el Ayuntamiento de Mérida a fin de que los niños pasen un rato agradable y adquieran nuevos conocimientos durante sus vacaciones. Asís Cano Cetina, director de Desarrollo Humano, explicó que este año se ampliaron las sedes donde se desarrollará este evento a fin de poder atender a más niños. El curso de verano es una tradición que año con año el Ayuntamiento ha venido desarrollando. En esta ocasión el alcalde Mauricio Vila nos ha pedido que hagamos un esfuerzo extraordinario por coordinar a muchas áreas del Ayuntamiento para que el curso de verano pueda crecer en cantidad y en calidad. Este año tendremos 96 sedes del curso de verano, el año pasado tuvimos 68. Eso nos va a permitir atender a un aproximado de 11 mil niños y estamos involucrando áreas muy sensibles del Ayuntamiento como Desarrollo Social, como Desarrollo Sustentable, que pues lo que le dan es contenido a esto que hacemos con los chiquitines. Es decir, queremos que además de que sea un espacio de diversión, sea un espacio donde puedan vivir los valores que practica también el Ayuntamiento. En los cursos que se realizarán de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, los niños podrán aprender sobre música, activación física, básquetbol, taekwondo, fútbol y ecología, además de que podrán realizar actividades recreativas y globoflexia y disfrutar de shows infantiles. Las inscripciones podrán hacerse del 17 al 22 de julio en cualquiera de las sedes de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 4.30 de la tarde a 7 y media de la noche. Todas las actividades son completamente gratuitas. A partir de los 6 años hasta los 13 años estaremos recibiendo todas las solicitudes. Las solicitudes se reciben en las propias sedes, o sea en los 96 puntos donde nos instalaremos, que están a lo largo y ancho de toda la ciudad, serán publicados en nuestra página de internet. Los recritos son muy sencillos, dos fotografías infantiles, una copia del acta de nacimiento y obviamente llenar por papito o mamita el formato de inscripción. Con imágenes de Francisco Baezal y Liliana Hernández, Notivision. Gracias por ver el video.